Nos encontramos en la Espesura Abandonada, una región al noroeste de Maguma que se divide en tres zonas. El Valle Espiritual, primera ala de las incursiones, disponible actualmente en Gilbus II. Paso de la Salvación, segunda ala de incursión. Y Fortaleza de los Fieles, situada más al oeste, tercera ala de incursión. En la parte más alejada al noroeste de umbral verdeante, se observa la entrada a un lugar desconocido, salvaje, peligroso. Tras la llegada de las aeronaves del Pacto a Maguma, una expedición de exploradores desapareció misteriosamente entre la espesura, y es nuestro deber rescatarlos. Nos adentramos en el Valle Espiritual, la primera parte de la incursión de la Espesura Abandonada. Podemos acceder a esta localización de dos maneras, o bien desde Arco del León, por la puerta que nos conduce al aeródromo, o bien desde el mapa de un mal verdeante. Al entrar en la instancia, un oficial sale a nuestro paso y nos informa de la desaparición de unos exploradores del Pacto. Pero, el funesto y peligroso bosque que se abre entre nosotros no es el único riesgo al que nos podemos enfrentar. A medida que nos adentramos en el bosque, encontramos una serie de enemigos que nos dan el alto en nuestro avance, y que debemos derrotar para alcanzar a los exploradores desaparecidos. El primer enemigo con el que nos encontramos son unos entes de diferentes colores. Estas son las subdivisiones del Guardián del Valle. Encontramos tres colores, rojo, verde y azul, cada una de ellas con una mecánica diferente y características. Debemos derrotarlos para poder acceder al Guardián del Valle final, que reúne a estas tres subdivisiones para formar un todo. Tras derrotar a estos diferentes entes, llegamos a unos pilares misteriosos, cada uno de un color determinado, coincidiendo al color de las divisiones anteriormente derrotadas. Presenta un área circular donde los jugadores pueden luchar contra el Guardián del Valle. Cerca de cada torre de color hay una placa de piedra con los números 1, 2 y 3 escritos en Nuevo Critán. Estas placas de piedra muestran la ubicación donde aparecerán las subdivisiones del Guardián del Valle de nuevo en una mecánica futura. Además sirve para clasificar la arena en tres zonas diferenciadas según el color de cada Guardián del Valle. A medida que avanza el combate, el Guardián del Valle volverá a subdividirse en estas tres mini versiones de sí mismo en diferentes colores. ¿Y qué es el Guardián del Valle? Un poderoso elemental de rango legendario, aunque su origen es totalmente desconocido. Existen una serie de rumores que hablan que puede proceder de la energía ley que recorre toda Maguma, pero también se dice que puede surgir a causa de la perturbación que sufre la magia de línea ley tras la muerte del dragón anciano Mordremoth, y que solo pretende defender su hogar, la espesura abandonada de los forasteros que perturban la paz. Tras un feroz combate contra este elemental desconocido, continuamos nuestro avance por el bosque espiritual. A nuestro encuentro salen fantasmas, unas almas en pena atadas a la tierra en este bosque misterioso. Debemos enfrentarnos a ella y completar un extraño ritual para poder avanzar a través de la puerta para llegar al final del bosque. Conforme se avance por la espesura, encontraremos más fantasmas y además una especie de niebla que nos persigue. Comienza la carrera de los espíritus. Se debe huir lo más rápido posible de esta niebla, ya que si nos alcanza, estaremos condenados a muerte. Una vez hemos escapado de esta niebla asesina, llegamos a un cementerio donde encontraremos gran cantidad de tumbas, todas ellas pertenecientes a diferentes exploradores fallecidos, o bien en batalla o bien en extrañas circunstancias. Tras esto, apreciamos que hemos llegado a un lugar oscuro, desolado, repleto de espíritus y almas que vagan en pena buscando venganza. De estas almas enfurecidas, atrapadas en el bosque espiritual, nace un ser, incompleto, deforme, llamado Gorseval el Múltiple. Su historia es esta. Después de establecer un campamento base en la espesura abandonada en su exilio de Krita, el Manto Blanco ordena a sus bandidos aliados a capturar a todo aquel que esté en la zona, en ese caso a los exploradores del pacto tras su llegada a Maguma. El objetivo de esto era descubrir a aquellos que tuvieran un potencial mágico para sacrificarlos al almatite de Maguma, para llevar a cabo una serie de oscuros rituales. Estos rituales ya se realizaron con anterioridad en diferentes organizaciones y durante más de dos siglos. Los bandidos del valle espiritual dejaron los cadáveres de los prisioneros que ellos consideraron indignos para pudrirse en el bosque de los espíritus. La desaparición del dragón anciano Mordremoth causó una potente onda expansiva en el año 1328 después del Éxodo, que golpeó a toda la espesura abandonada y provocó la liberación de los espíritus atrapados en el interior de la hematite de Maguma. Los fantasmas liberados, habiendo olvidado la causa de su muerte, confundidos y asustados, se acabaron transformando en seres y entes furiosos y sedientos de sangre, pero periódicamente fueron recuperando sus recuerdos anteriores. Los bandidos rápidamente aprendieron a no dejar más cuerpos en tumbas poco profundas o montones dentro del bosque, mientras los espíritus inquietos aumentaban en número y atacaban a cualquiera con quien se cruzaran. Cuando los fantasmas comenzaron a sentirse amenazados por la asistencia de estos bandidos, aprendieron rápidamente a fusionarse todos ellos en una sola entidad monstruosa a la que los bandidos llamaron Gorseval. Algunos de estos muy macabros llegaron a pensar, solo por afán de diversión, dejar a los prisioneros indefensos en el bosque y verlos ser devorados por este ser deforme. En el año 1328 después del éxodo, un escuadrón de invasores que asistía al pacto se aventuró en el valle espiritual en búsqueda de otro escuadrón desaparecido que los bandidos habían capturado antes. Con esto comienza nuestra historia y aventura por la espesura abandonada. Encontramos a Gorseval en el bosque, se le puede escuchar expresar su deseo de venganza y fusionar las almas demás seres en su masa para poder crecer en poder. A lo largo del combate podemos observar una serie de fantasmas que van hacia el interior de Gorseval para que puedan alimentarlo y que éste aumente su poder. Tras un feroz y largo combate, una vez lo hemos derrotado, se observan que los espíritus que lo conforman han sido sacrificados y atados a la tierra por el líder de bandidos llamado Sabeta, la saboteadora. Esta teoría de que Sabeta se ha encargado de ir secuestrando a estos diferentes soldados para poder sacrificarlos es una conjetura que resultó ser falsa, ya que más tarde, cuando el pacto descubrió evidencias de las actividades de los bandidos, se descubrió que éstos habían sido contratados por el manto blanco en la región. La erudita Glena registró los verdaderos orígenes de Gorseval en su diario de campo para toda la posteridad. Y por último hablemos del último encuentro con el jefe final de esta incursión, Sabeta, la saboteadora. Líder de los bandidos que se encuentran en el valle espiritual, tercer jefe y final de la primera incursión de Gilwurst 2. Una humana de rango legendario con un especial amor por el fuego y los lanzallamas. Durante este combate, además de enfrentarnos a ella, también lo haremos con otros tres lacayos más. Kernan, el primero de ellos, Nudillos, el segundo y por último, Karde. Una vez derrotada, la calma regresa al valle espiritual. Todo queda en silencio y en paz. Y con esto, se acaba con una parte pequeña del yugo del manto blanco durante muchísimo tiempo olvidado y que al parecer sigue maquinando entre las sombras. Pero se debe continuar por el resto de la espesura abandonada para derrotar a este mal que se cierne sobre grita sin que nosotros lo sepamos. Continuaremos la historia con ala 2, paso de la salvación. Y antes de despedir el vídeo, tengo una serie de curiosidades que a lo mejor no sabíais. ¿Sabías que si utilizamos la grita que encontramos nada más entrar en la ala de Ray de valle espiritual, permite teletransportarnos a la aeronave que está destruida en donde se encuentra a Glena más arriba? Podemos observar que justo detrás de ella hay un pequeño gato que realmente no hace ninguna animación, pero que al parecer es un modelo único y muy similar al gato que posee uno de los diseñadores del juego. En cuanto al guardián del valle, por lore o historia, técnicamente su raza es un elemental como tal, pero mecánicamente se le considera una planta. ¿Por qué? Básicamente esto fue una decisión intencional por parte de los desarrolladores de esta ala de raid, ya que así permitían que ningún sello o poción pudiera aportar a los jugadores beneficios o estadísticas extras para que el combate fuera más sencillo. En cuanto a Gorse para el múltiple, al parecer se construyó este tipo de jefe en base al modelado de un wyvern, un tipo de guiberno. A lo largo de la raid, existen diferentes momentos en los que nuestro personaje puede decir diferentes frases o preguntas dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos. En el caso de Gorseval el múltiple, se puede apreciar que dependiendo de la raza que tenga nuestro personaje, pueden existir diferentes diálogos, encontrando los siguientes. Y en cuanto a Sabeta la sabotadora, el último jefe de esta incursión, realmente no existe ninguna curiosidad que declarar, salvo que es una humana muy, muy, muy alta. Y, por supuesto, declarar su amor hacia los lanzallamas. Y con esto terminamos el primer vídeo de historia de y las incursiones de Guild Wars 2. El siguiente vídeo sería el ala de incursión 2, paso de la salvación, pero antes de meternos en el contexto de dicha ala, debemos hablar de algo muy importante, el manto blanco. Espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!